Y en la pila del bautismo cantaron los ruidos señores Ya viene amaneciendo y a la luz se le anunció Levántate de mañana, mira que ya amaneció Este abrazo que se escucha, hombre, raza ¡Ale, mi chocada, valiente! ¡Ale, mi chocada, valiente! ¡Ale, mi chocada, valiente! ¡Ay! Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Para venirte a cantar con la música del cielo Volaron cuatro palomas por solita las ciudades Hoy por ser el día de tu santo, te deseamos felicidades Con pasmines y flores, este día voy a adornar Hoy por ser el día de tu santo, te venimos a cantar